¿Qué parte se consume de la planta? Diente de león, ¿para qué sirve? ¿Qué parte se consume de la planta? Su nombre científico es Taraxacum officinale beber. Un nombre bastante sofisticado para una planta salvaje. Está distribuida mayormente en el hemisferio norte y, sobre todo, en Europa y América. Desde hace algunas décadas se cultiva como verdura y se consume en ensaladas. Su sabor es algo amargo, más que la rúcula o la radicheta. La chicoria amarga o diente de león llama la atención por sus hojas dentadas, duras y ásperas pero sobre todo por su flor. Es de color amarillo de forma circular. El fruto está provisto de un penacho plumoso que suele soplarse pidiendo deseos. En la naturaleza el viento es el encargado de desperdigar las semillas por los alrededores, y por ello es tan habitual en grandes extensiones de terreno. El diente de león tiene los siguientes nutrientes. Hidratos de carbono. Vitamina B. Vitamina C beta carotenos. Potasio. Flavonoides. Ácido oleico. Ácido linoleico. Caninos. ¿Qué partes se consumen del diente de león?. Durante la primavera es la mejor época para recolectar los brotes tiernos de las hojas si las queremos comer frescas en ensaladas. También se pueden guardar en un saco de tela para que se sequen. Las raíces se recogen a finales del verano o en invierno y se conservan en un recipiente de vidrio con tapa hermética. Las partes que se utilizan de la chicoria son. Hojas. Son como una especie de espinacas y se comen crudas en ensaladas o bien cocidas para rellenar tartas, por ejemplo. Tienen un sabor más bien amargo cuando tienen cierto tiempo, en la planta por ello se aconseja comer brotes tiernos o pequeños. Algunas personas beben una infusión hecha con las hojas secas para fines medicinales. Flores. Antes de que abran se pueden encurtir en sal y vinagre como ocurre con las alcaparras. Se pueden freír o añadir frescas a las ensaladas. Raíz. Cuando la planta tiene dos años o más, es adulta, se puede cortar una parte de su raíz, tostar y utilizar como un sustituto de la cafeína para hacer infusiones. ¿Para qué sirve el diente de león? Propiedades medicinales. Ya seguro sabes de qué planta estamos hablando. Ahora es momento de que conozcas sus beneficios para la salud de ti y empieces a consumirla. Remedio para la diabetes. En Europa es muy frecuente que se use el diente de león para las personas diabéticas. Su raíz tiene azúcares fáciles de digerir. Trata problemas renales y urinarios. En Francia se le suele decir a esta planta pissenlit, cuya traducción directa sería orino en la cama. Esto es así porque durante mucho tiempo el diente de león se ha usado para estimular el trabajo de los riñones. También ayuda a purificar estos órganos, a remediar infecciones urinarias y a eliminar las piedras o cálculos. Tiene un excelente poder diurético que no provoca pérdida de potasio como ocurre con los demás. Mejora el aparato digestivo. Es un suave laxante, un tónico amargo que estimula el apetito en personas convalescientes, aumenta la producción de bilis, alivia el estreñimiento y los trastornos gástricos. . Causa bienestar hepático. El diente de león es muy recomendable para eliminar las toxinas que se acumulan en el cuerpo y, como consecuencia, está relacionado con la buena salud del hígado. . Esta hierba se emplea para tratar la hepatitis, la ectericia y el cáncer o los tumores hepáticos. A su vez tiene propiedades depurativas para limpiar la sangre y evitar la intoxicación alimentaria o química. . También purifica la sangre de grasas, colesterol, y ácido úrico. Es un tónico de belleza. La planta se ha usado durante muchos años para aliviar las erupciones, el eczema o la psoriasis, entre otras condiciones dérmicas. . Si se realiza una infusión con un puñado de flores de diente de león en una taza de agua hirviendo y se deja enfriar es perfecta para lavar heridas, embeber un algodón y pasar por el área afectada. . Trata la anemia. . La chicoria amarga tiene una gran cantidad de hierro en sus hojas y puede utilizarse para prevenir o reducir la anemia. . También permite que el cuerpo se recupere después de que este nutriente haya permanecido en déficit durante mucho tiempo. Es muy bueno para las mujeres embarazadas que suelen tener anemia durante la gestación. . Ayuda a la salud ocular. Las personas que tengan ceguera nocturna o probabilidades de padecer alguna deformación macular pueden consumir dientes de león para incorporar vitamina A, beta-carotenos y helenina. . Estos tres nutrientes estimulan la captación de luz y protege la vista. Trata avarices y hemorroides. La razón es la cantidad de taninos que esta planta presenta. . Ofrece sus propiedades relajantes y calmantes para aliviar problemas circulatorios externos o periféricos como es el caso de las varices y las hemorroides o almorranas. . En estos casos es conveniente realizar baños de asiento con el líquido resultante de la decocción de un puñado de hojas de diente de león, o bien pasar una bola de algodón embebida en el té. Efectos secundarios y contraindicaciones del diente de león. . No suele haber demasiadas condiciones adversas por el consumo de esta planta, más allá de alergias en la piel o eczemas. . Si se ingiere en mucha cantidad puede provocar diarrea, acidez o malestar estomacal. . Los tallos frescos pueden causar intoxicación en los niños. No se recomienda la cintura de diente de león en el embarazo o lactancia por sus altos niveles de alcohol. . . En este caso es mejor consumir una pequeña ración de la planta fresca o seca. . . . . . . . Gracias por ver el video.